La naturaleza se convierte en ese escenario perfecto de los seres humanos para la observación, lo que se ve en diferentes organismos y fenómenos naturales sirve para aplicarlo en soluciones a diversos problemas. En este caso las plantas, y aunque usted no lo crea, sirvieron de inspiración para crear los paneles solares, aprovechando al máximo la luz solar como fuente de energía. Las plantas y especialmente el girasol se consideran como el ícono de las energías renovables o energías alternativas y la explicación es muy sencilla. Aprovechar esos paquetitos de energía que vienen del sol, ¿para qué? La energía es como la moneda, es el recurso primario. Es en el proceso de fotosíntesis donde las plantas capturan la luz del sol, a su vez los paneles solares lo hacen a través de las placas o termostatos que absorben la radiación de la luz solar y luego la utilizan para diferentes fines. Las plantas la utilizan para su desarrollo, crecimiento, respiración celular, entre otros. Lo aprovechan como para producir la glucosa, por ejemplo, que la glucosa es en todos los seres vivos importante. Mientras que los paneles sirven para capturar energía y luego disponerla en diferentes aplicaciones.